A sus 20 años, la cabo tercero Angélica Torrijos del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional se convirtió en la primera mujer en Colombia certificada a nivel internacional en uso y manejo de explosivos. Ella proviene de una familia militar, por lo que el amor por las fuerzas militares corre por su sangre. Mi papá en este momento es argento viceprimero del Ejército Nacional, también es de Ingenieros y básicamente el legado que él deja en la institución es el relevo generacional que vendría a ser yo. Entonces, desde siempre lo he visto muy entregado a su trabajo, a su labor, a todo lo que hace por la patria. Con decisión y pese a la oposición de la familia, Torrijos ingresó al curso que duró seis meses. Pues mi abuelita estaba muy nerviosa, me decía que eso era un peligro, que eso de pronto me va a ocasionar un accidente o algo así. Mi mamá también me decía que para qué me metía en eso. En el curso aprendió a cómo cuidar vidas, por eso tiene claro lo que significa ser la primera mujer en comandar un equipo experto en explosivos. Más que un orgullo, es como una motivación hacia las mujeres, porque, o sea, nosotras estamos hechas de berraquera, de voluntad, de espíritu, de cuerpo. O sea, nosotras somos muy dedicadas a lo que queremos. Por ello, su preparación dentro del Ejército no termina. A gran escala, pues, llegar a ser integrante de un grupo Marte, porque ellos tienen muchísimo más conocimiento de artefactos explosivos. Aunque es de carácter fuerte cuando tiene el uniforme del Ejército, en su casa las cosas son distintas. Y de pronto ya en mi ambiente familiar, ya sí soy más cariñosa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis abuelos. Entonces, de pronto ese es mi lado dulcecista en la civil.